Hoy en día, en Quintana Roo, mil setecientas noventa y siete escuelas públicas inician clases, CAM, CENDIS, preescolar, primarias, secundarias, telesecundarias. El total de alumnos que inician clases son cuatrocientos once mil setecientos veintidós alumnos, doce mil novecientos seis más que el año pasado. Hoy, el gobierno federal, con el gobierno estatal que me honro en encabezar, y los gobiernos de los diez municipios de Quintana Roo, buscamos que la educación sea de nueva cuenta el impulsor de una nueva manera de enseñar a nuestros niños y jóvenes para que puedan enfrentar grandes desafíos de un mundo cada vez más competitivo. Mi agradecimiento al presidente de México, licenciado Enrique Peña Nieto, quien ha realizado importantes reformas en diversos sectores, con el único objetivo que las familias de México tengan un mejor futuro y desde luego partiendo base con nuestras niñas, con nuestros niños y con nuestros jóvenes, con una mejor educación, en la cual se le invertirán muchos recursos en los próximos años. Enhorabuena que sea un ciclo escolar muy productivo a todos los alumnos de Quintana Roo. Enhorabuena, muchas felicidades queridas niñas y niños. Enhorabuena que sea un ciclo escolar muy productivo a todos los alumnos de Quintana Roo.